Compartimos segmentos de moda en este programa número 994 de Simplemente Corrientes. Tendencias bien definidas para cada estilo de mujer es lo que presenta Rafi Nata, con propuestas que se adaptan a toda hora, como este solero largo de algodón rosado de línea romántica, en el que conviven detalles de encaje, puntillas y entre dos. La gargantilla de flores se adosa a esta pasada de luna Bernardes. ¿Qué le parece este vestido confeccionado en seda fría con entalla en la cintura, en un original mix de blancos y negros, combinando estampas de gobelinos y flores? Se abre ahora el catálogo de fiesta para mostrarle este diseño largo de microtúl negro recamado en payettes dorados. Es una creación única en la que rombos y líneas rectas se conjugan a la perfección. En la vista final, Mabel Bernardes, una de las propietarias del espacio de moda, luciendo un elegante diseño de microtúl negro con aplicaciones de payettes en tonalidades platino y oro. Si lo describimos en detalle, presenta mangas diminutas, escote en la espalda y vivos negros que realzan el modelo. Le recordamos que se reciben todas las tarjetas en cuotas y se ofrecen descuentos por pago de contado efectivo, 20% en la colección de temporada y 25% en la de fiesta.